Porque todas mis amigas ya... No te azotes, mi amor. Dice mi mamá que la primera vez se llama Menarquia o Menarca. Qué nombres tan raros. Mariana, ¿puedes venir un momento, por favor? Sí, mamita. Mamá, estoy emocionada. A casi todas mis amigas les había llegado la menstruación. Solo faltaba yo. Yo también estoy emocionada, mi amor. Ahora tu cuerpo adquirió la capacidad de procrear. Pero tú no estás preparada para ser mamá. Bueno, mamá, yo no pienso tener niños tan temprano. Primero quiero estudiar, encontrar un trabajo que me guste y hacer muchas cosas. Ay, mamá, quiero celebrar con mis amigas. ¿Qué tú crees? Mi amiga, tengo que darte una buena noticia. Sí, solo las amigas. Bueno, hasta luego. Conduce y todo. Sí, sí, a las seis estoy allí. Yo te lo decía. No te desesperes, Mariana, que a todas nos va a llegar. ¿Te acuerdas? No te desesperes. No te desesperes. No te desesperes. Oye, ponte, ponte bonita, para sentirme mejor, ponte bonita. Oye, quiero salir contigo, para sentirme mejor, para sentirme mejor, y no que te sientes bien, para sentirme mejor. ¡Felicidades, señorita! Oye, ponte, 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 p Dice mi mamá que ella se asustó muchísimo porque nunca le habían explicado nada y pensó que se le habían reventado las tripas, pero su familia se puso tan contenta que hasta la cero un puerquito para celebrarlo. ¿Y tú, Mariana, qué hiciste? Bueno, de verdad, de verdad, yo la estaba esperando. Atiendan para acá, muchachos. La menstruación no es perjudicial. Se trata de una cita mensual de la mujer con su cuerpo, con su capacidad de procrear. Podemos vivir con naturalidad la distinción biológica de ser mujer y de saber elegir los momentos oportunos para la maternidad. ¡Papá! Me siento tan feliz. Me siento tan feliz. Gracias por ver el video.